Siempre ahora que soy muy violento, no me importa si rafas, ahora pierdes mucho conocimiento Hey, pará, guarda que este gordo como siempre no se mueve de este viento Hoy te cruzaste, te dije que conmigo no ocupaste Gordito, una pregunta cuando adelgazaste Hey, recima me parece lo cantaste Si rapeas pajerito, te dije aguante, solo antes Hey, recima vengo a contarte Hey, pelotudo, en el tres cuartos vengo a decirte yo tan lulo A veces me hablan un mozo de gorduro Hey, regorduro que es como decirle que me pongan a hacer tu rumbo Flashe, te lo dije, que conmigo no me importa mi rima maquero Vengo acá hermanito, vos sos un salame Mi costumbre es que yo aguardo y siempre acá le ganes Hermanito, ahí tiene un agote Solamente quinto es gordo pero gana de rebote Así nomás que quede flashear Decí así, decí así de vuelta yo te parto la nariz Vos sos el descanso en la ranchada Y hasta en el paso hermanito te tiene la cachetada Si te haces malo y después en todos lados vos vas a doblar Así dijiste afuera, me vas a ganar hermanito Y acá te va, pero hallo Se le murió el pulmón Se le murió el pulmón aquí, guacho Póntela ahora, fíjate lo que pasa Una cosa por lo menos No seguiste la técnica, ahora no sumes Vos sos ve que acá yo te hundo Vos querés seguir la técnica de nuevo Lo que pasa es que vengo, me agarra los huevos No sé, se me fue lo que iba a decir Solamente acá no vas a sobrevivir Vos dijiste de nuevo que me iba a ganar Pero vos no sabías que de vuelta te iba a partir Porque era así, está pa' la puerta Vos sos mi hijo, anda pa' el infante Vengo así, este agarra pata Pero vengo de vuelta, acá lo parte El King Kong dice el tiempo Porque quiere que le gane muy rápido Vengo así, dice quiere ser el intento Pero así vengo y te gano Escuchaste, te dices que estos bachos van a correr No me importa si me piste el papelito va a doler Escuchaste, la costumbre Este es la costumbre como siempre Eso se hace de comer No sé, me lo dije en la casta No me importa si me inventes con la tuya adelantá Vos decí que ahora me ganás Pero en la otra como siempre por participar Para atrás no te vas, te lo dije lo seguí No me importa si en el King como siempre lo partí Y no sé si ahora un rapero no es especial Qué onda, me ganaste Va a ser una explosión espacial Entonces te lo dije que es la rima Yo no me la olvido Oye, qué onda Vos por tiempo Bajó un poco de kilos Bajó un poco de kilos Tres, dos, uno